Preparen sus turitos, su polacao, con sus cederados. Hola chicos, ¿cómo están? ¡Estamos por partir! ¿O ha ido a por una sorpresa de cumpleaños para ti? ¿Sorpresa de cumpleaños? ¡Sí chicos! ¡Metallica en Fortnite! ¡Es increíble, no lo podemos creer! Así que bienvenidos y siéntense a disfrutar lo nuevo de Fortnite Metálica. Bueno, ya he ido por aquí y por allá. ¿Tendré que jugar más acá? Afinando los instrumentos, entramos al partido. El entrenamiento básico de ninja está completo. Ahí estamos, Mésar. No lo podemos escuchar simplemente porque... Pero vamos a hablar un poco de Nicole Marcela. Quiero recordarles que la boliviana locutora de radio en Púrpura en línea... Está en la descripción de acá abajo... Chicos, para que la vayan a conocer en TikTok y en YouTube en la radio Púrpura en línea... Nicole Marcela. Bueno, este es el Guitar Hero de Metallica. Es bien complicado, chicos. Jugarlo con el teclado es complicado. Se ocupan cuatro teclas para jugar este juego. Y hay que tener la destreza de jugar la guitarra. En este caso me tocó la batería. Así que... Aquí estamos. Tenemos sorpresas. Así que quédense. Bueno, ahora entramos al Rock'n'Racing de Metallica en la montaña rusa. Tenemos el mismo problema que tuvimos delante, que es el copyright del tema de Metallica. Pero disfrutemos. ¡Vamos! 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 Está muy bien diseñada la... La pista de Hot Wheels. Porque parece vista de Hot Wheels, ¿o no? A toda velocidad estamos. Recuerden que... Fortnite es un juego gratuito. Así que lo pueden descargar gratis desde la página oficial de Epic Games. Lo puedes jugar con el mismo teclado y el mouse. No es tan complicado. O te compras algún control. Para PC. Para PC. Para PC. Para PC. Recordar que Fortnite es un juego que se puede jugar en línea con otros jugadores A lo mejor te toca jugar con los mismos Metallica ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y no la pude terminar chicos! ¡No lo puedo creer! Bueno salimos 12º lugar Bueno, aquí pasamos a otra pista de Rock'n Racing, después viene un Lego Fortnite resumido de lo mejor de Lego Fortnite. Bueno, ahí queda, para los que se la puedan pasar en primer lugar, en la pista de Metallica. Recordar que con el mouse se salta, con el botón izquierdo, y apretas W hacia arriba, A para la izquierda, D para la derecha, con el mouse turbo, y salto. ¡Vamos, décimo lugar, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nuncio bloqueador,zero! ¡Vamos! Vamos en la segunda vuelta y seguimos en, o bueno, en onceavo lugar ¡Vamos acelerando! ¡Vamos! ¡Vamos! Llegando el 23 de este mes, hay un especial de Metallica, acá en Fortnite Así que atentos, los fans de Metallica ¡Vamos! ¡No! Solo hay un grupo que pueda retar a esta bandilla intergaláctica, los Super Amigos ¡Dirección equivocada! ¡No, pero da vuelta el manobrio viejo! ¡Décimo lugar! ¡Nuestras defensas están agotadas! Bueno, vamos a ver... Lego Fortnite Un resumen Recordando a Massinger Bueno, aquí estamos, elegí otro mundo porque en Lego Fortnite hay que crear tus propios mundos Tiene... Tiene... Creo que 10... Para 10 mundos Y hay que hablar en este caso con la Capitana... Bravara Que nos va a regalar unos binoculares estilo Star Wars ¡Vamos! Porque salen unos... Stromtroopers de Star Wars, chicos, acá en el... Fortnite Lego Sale una caladera que aparece en las redes sociales como... Que es de Iron Maiden Así que... Vamos revisando... Bueno... Acá en el juego... Hay que comer... La madera para hacer fuego... Las frutas que están en los árboles... Tratar de conseguirse el... El blaster o la pistola láser... Para poder defenderse... De los lobos... Que atacan... Arañas que atacan... Así que... Revisemos un poco... El Lego Fortnite que está de moda y que... Se pueden conseguir en las tiendas... Comprar tus Lego Fortnite... Ahí nos pasaron... Los binoculares... Los binoculares... Unos... 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 El... Unos... En este caso... Este cubo... Que no sé para qué servirá... Pero... Lo podemos lanzar... y transportarlo por el juego. Bueno, aquí tenemos una especie de araña gigante que nos está persiguiendo. En la mano tengo unos binoculares. Bueno, ahí están las famosas calabras que yo les decía que... Ahí está. Iron Maiden. Peace of mind. Y bueno, ¡Listo! Bueno, si nos matan, podemos regresar a la partida. Ahí les estoy mostrando después de haber recolectado madera y se puede generar una fogata. Lo malo es que no pude encender la fogata porque no sabía qué botón apretar, chicos. Así que... Solamente la vi y no la pude encender. Puede ser porque estaba la lluvia. Ya, ya, ya... Si, ya, ya... Entonces, Aquí están los Strong Troopers, chicos. Hay un jabalí y esos dos son Strong Troopers que están disparando por esos tipos de rebeldes de la fuerza. Bueno, ahí yo me puse a comer frambuesas. Bueno, estos personajes no los estaban encapuchados con un jockey. ¡Arranca! Ahí hay unos zapallos. Hay que comérselos con el botón E. Igual que con el W, la W hacia adelante, con la D hacia el lado y ahí está el mouse. Se puede hacer cariños a las ovejas con el E. ¡Viva! 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 Ahí nos vamos a ingresar a un campamento donde están estos hombrecitos que nos van a querer cogotear. Bueno, este fue un resumen del LEGO Fortnite. Ahora vamos a ir al clásico Fortnite con Metallica. ¡Viva! 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 ¡Alarga! ¡Gracias! Llegué a la pura golpiza ¡Mandibulín! De la Hanna Bárbara El Narizotas De Mandibulín y los Neptunianos Un clásico de la animación ¡Qué emoción! ¡Me siento Super Jane! ¿Cómo recordar aquellos tiempos Hace un par de años atrás? ¿Se acuerdan de Salomea Nyeri? La cantante Nacional de dibujos animados Tuve la fortuna de estar un par de veces Con ella y me mandó de regalo Una canción A capela La quería Mostrar Hoy Para que Los que no la conocen La sigan en el link Que dejo acá abajo De su página web Y de Spotify Así que Revisemos un poco A Salomea Nyeri Que está súper bueno La fanática de Sailor Moon Que aparece ahí Que es Ahí otra Y que ha estado En doblajes de películas Así que Esta es Mi versión de la canción Escuchémosla Un pedacito capela Ahora A Salomea Nyeri ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tenemos una guitarra! ¡De Metallica! ¿Cómo funcionará? Ahí está. Toca. Toca la guitarra. Vamos a ir en la auto. No vamos a ir en la otra. ¡Noooo! ¡Noooo! Bueno chicos, lo dejamos hasta aquí Nos vemos luego Gracias ¡Suscríbete! Si te gustan los videos, suscríbete a mi canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!